Muy buenas gente, estamos en Der Anfang y vamos a hacer ya probablemente el último vídeo de este mapa que va a ser una guía a primeros pasos en la que os voy a comentar novedades y pequeños consejitos que os voy a dar para sobrevivir en este modo de juego. Tema armamento, habréis visto que conservan algunas de las habilidades de Cold War como el anillo de fuego, detonación gélida, velo del éter o la de la mina de energía. Sinceramente es un modo de juego tan agresivo que para mí la mejor es velo del éter porque en muchos momentos vais a ver que podéis pasar de estar al máximo de salud con escudos a en un momento estar casi muertos, entonces con esto te haces invisible y tienes cinco segundos de invisibilidad que no te van a matar. Todas las demás, el anillo de fuego sí que te sube el daño aunque no tanto como en el juego antiguo, pero como es un modo de juego que gran parte de él estás en movimiento es una habilidad que no es muy muy útil, así como si fuese un mapa de los normales que tú subes rondas estando en una misma zona sí que es muy útil, pero en este modo de juego nos vamos a encontrar que el anillo de fuego pues no es tan útil como lo podía ser en Cold War. Tema escopeta, bueno se ha visto y se ha comprobado ya que la más bestia es la ringhorn rotativa, os la recomiendo que la subáis al máximo nivel para tener todos los accesorios desbloqueados. Yo tengo puestos estos ahora mismo que son los que me dan la mayoría de velocidad y y bastante buena precisión disparando desde la cadera. Este accesorio es el más importante porque es una escopeta que es sumamente lenta recargando y con este accesorio lo que vais a conseguir es tener 18 proyectiles que son muchos para esta escopeta y que la carga es en un momento porque digamos que cada vez que hace una carga es como que te mete no sé si son 6 balas de golpe o algo así, entonces en un momento vais a tener las 18 balas cargadas para seguir matando. Las otras pues bueno si queréis copiar mi configuración las tenéis aquí vale. Vale pues vamos a darle al inicio una partida y os explico un poco el funcionamiento del modo de juego. Muchos me preguntáis que de qué va y tal. Es como un modo brote vale con una zona central no es un mapa tan grande como el modo brote y que alrededor de este mapa central se van cargando algunas misiones que tenemos que cumplir una y otra vez. Hay tres tipos de misiones entonces os he pedido consejos para cumplirlas todas. Y bueno empezamos ya. Escogemos la clase. Veis siempre apareceréis en esta zona central y digamos que cada vez que hagáis una misión volveréis a esta zona central en la que os podéis armar pues con todo. Vamos primero a matar a estos zombies. Zona central es de lo más peligroso que hay en el juego. De hecho probablemente muchas veces muráis en la zona central en una ronda alta. Zona central bueno primero hay que abrir una puerta ahí otra ahí. Os lo marca bien todo y otra ahí. Y después hay otra puertecita ahí dentro y otra ahí dentro. Una vez sabráis todo esto simplemente se os generan una y otra vez misión tras misión en este punto de aquí. Otra novedad que han puesto esto. Esto está bastante guay. Estas son las habilidades pasivas. Este juego lo que sería el pack a punch solo hay tres mejoras. No hay mejora elemental simplemente te sube el daño con lo que no hay por ejemplo mejoras elementales. Entonces las mejores elementales las vamos a sacar de aquí. Aquí vais a ver que tenéis pues diversas habilidades pasivas que vosotros mismos os las podréis ir poniendo. Entonces según según pases una ronda y otra pues vais a conseguir farmear un corazoncito de estos que veis abajo a la izquierda que me marca cero al lado de la vida que me pone cien. Pues ahí os va a salir. Entonces tres tipos de misiones. Transmisión vale. Veis que sale el hotel que es una de las zonas. Blitz. Blitz es como un campeo. Es decir te dicen mira aguanta dos minutos en esta zona. Vale. Y la tercera misión es cosecha que es farmear una especie de mini lapiditas para meterlas en un abelisco. Y esta es la zona de Shinonuma. Fuera de esta zona que es Shinonuma que lo veis en el dibujo. Y esta que es el hotel. No. Perdón. Esta que es el hotel. Veis que lo pone ahí. Todas las otras misiones se van a desarrollar en zonas de este mapa que veis. O sea ya sea en esa ahí dentro. Ahí dentro. O incluso por aquí fuera. Bueno también ahí dentro. Bueno yo siempre que empiezo una partida abro por aquí. Vale. Porque tenéis el titán ahí. Y bueno es una forma de como empezáis ya podéis comprar la primera bebida que os va a dar 25 más de salud. Y os puede ayudar por bueno a recibir una hostia más sin morir. El tema de las bebidas también lo han cambiado. Y vais a ver que la podéis comprar hasta cuatro veces. Cada vez que la compráis sube de potencia. La primera compra es gratis. La segunda vale 2.500. La tercera 5.000. Y la cuarta 7.500. Este es el objetivo de transmisión. Vale. Que es perseguir a esta bola lo más cerca posible para que la barrita que veis a la izquierda se cargue. Esta misión pues bueno siempre os recomiendo ir todos muy juntos. Para ir vaciando bien y estar lo más junto posible de la pelota. Si os separáis mucho se va a frenar. Vais a ver que ahora veis al separarme. Veis que no avanza. Entonces hace que no se cargue. Entonces es un modo de juego. No puedo hacer una guía explicándolo todo porque como hay tanta variación de situaciones. Claro sería una guía infinita. Porque esta misión que estáis viendo ahora. A lo mejor se te puede plantear. Con yo que sé. Que te diría. 12 trayectos distintos de la bola. Entonces realmente es un poco prueba de error. A base de hacerle repetirla. Tú ya sabrás más o menos de cuando la vas haciendo. De donde te vienen los zombies y tal. Así que. Cuando la habéis hecho ya tres o cuatro veces. Porque normalmente se repiten los ciclos. Vosotros ya sabréis. Las zonas más conflictivas del trayecto. Si que os recomiendo para esta misión. Llevar señuelos. Monos. Cosas de estas. Porque en rondas muy altas. Habrán puntos. Que vengan muchos zombies. Y como tenéis que ir persiguiendo. Pues lanzáis un señuelo. Y os va a permitir. Pues seguir la bola. Pues de forma fácil. Es otro modo de juego que os recomiendo. Si podéis. Subir rápidamente al nivel 53. Ahora os explicaré el porqué. Porque una vez llegáis al nivel 53. Os va a permitir comprar absolutamente todo. Todo el equipo que queráis. De un banco de trabajo que veis. Ahora abrimos esta barrera. Veis aquí está el banco de trabajo. Entonces aquí tenéis los señuelos que vale 1000 de la moneda verde. Pero es que este señuelo hasta el nivel 52 no lo desbloqueáis. Y el revive hasta el nivel 53. Por lo tanto os recomendaría que subieseis al nivel máximo. Bueno aquí tenéis una munición. En la zona central tenéis prácticamente todo. Nos hemos pasado una ronda. Y veis abajo del número 100. Que me hace salir un calarazo. Pues ahora aquí me puedo poner una de las habilidades. Por ejemplo. Vamos a ponernos. Disparos sucesivos. Inflinge más daño. Vale. Por esta nos la ponemos. Realmente casi todas las series están muy bien. Pero luego más adelante os iré comentando. Lo cual os recomendaría yo más. De vez en cuando. En las zonas en las que aparecen zombies de aquí. Veis que aparece como. Un pequeño cofre. Que normalmente os da moneda. O una pequeña arma. O una mierda de enemita. Que no la quiero para nada. Vale. Primera novedad. Bebidas. Veis que la primera bebida. Nos sale gratis. Y la vida nos pasa de 100 a 125. Pero ahora si quisiese otra vez. Ya me costaría 2500. Que no me llega. Por lo tanto. Pues vamos a seguir farmeando. Bueno vamos a ver la siguiente zona. Que pone Blitz. Veis que los zombies no paran de respawnear. Vale. Si que llega un momento que si matas muchos. Es como que dejan de salir. Problema. En rondas muy muy altas. Es imposible hacer esto. Porque hay tantos. Que si empezáis a hacer esto. Vais a acabar muertos. Así que muchas veces lo mejor es. Olvidaos de la zona central. De ir matando. Porque veis que no pagan de regenerarse. Vamos a darle aquí. Blitz quiere decir. Que es una misión de campeo. Que es simplemente aguantar. Ahora va a ser muy poquito. Va a ser un minuto y poco. Pero a medida que subáis de ronda. Tendréis que aguantar un poquito más de tiempo. Veis. Ahora simplemente va a ser. Un minuto y medio. Speedcola la podemos comprar. Porque la primera compra es gratis. Y nos la bebemos. La segunda compra valdrá 2500. Zona de campeo. Pues simplemente es aguantar en esta sala. Un minuto y medio sin morir. Entonces. Si vais solos en este modo de juego. Mira un monobomba así que lo voy a pillar. Que por cierto. Me explicaré una novedad. Vamos a apurar el por dos. Pero no creo que me dé para. Pasarme la ronda. Zona de campeo. Más de lo mismo. Hay unas nueve zonas de campeo. Por así decirlo. Quizá. O doce. No sabría decir cuántas exactamente. Entonces. Es simplemente prueba de error. Aunque las. Las rondas de campeo. Suelen ser las más fáciles. Porque una vez sabes la zona en la que te tienes que estar. Con un buen equipo. Vas a aguantarlo fácilmente. Este modo de juego. Es muy agresivo. Y no os va a permitir. Hacer como los clásicos zombies. De ir acumulando. Los 24 zombies. Y volteándolos. Cinco segundos. Y me voy a llevar el por dos. Minimapa arriba a la izquierda. Bastante importante. En este modo de juego. Os va a ayudar bastante. En según que momentos. Yo debo reconocer que en Cold War. No lo miraba nunca. Y en este modo de juego. Lo estoy mirando bastante. Bueno ya hemos hecho dos de las tres. De las tres misiones que hay. Así que probablemente ahora nos toque la. La tercera. Y ahora vamos a por una bebida nueva. De este modo de juego. Que al menos no estaba en las otras. Que es el mordisco letal. Se llama. No me acuerdo. El nombre exactamente. Ah no. Daño diabólico. Esto lo que hace es. Aumenta el daño crítico. Entonces es una bebida. Bastante interesante. Para comprar. Y sobre todo. Mejorar rápidamente. Bueno ya tenemos todo esto abierto. Vale. Aquí ya no se puede abrir nada más. Aquí ya. Esto ya está todo. Todo abierto. Nos queda dos zonas por abrir. Que es esta de atrás. Y la lateral. Vamos a ir por la lateral. Y como tenemos una calaverita más. Que hemos farmeado. Por haber pasado una misión. Pues volvemos a mirar aquí. A ver que hay. Vamos a poner esta por ejemplo. Esa habilidad está muy rota. La que me acabo de poner. Mirad las balas que tengo abajo. Bueno. Es que ahora va lento. Esta habilidad en naranja. Se te recargan las balas solas. Y es una pasada. Vamos a hacer. La siguiente misión. Que es esta. Y así abrimos esta zona de aquí. Y veréis que está el revive al lado. Bueno hombre. Otra misión de campeo. ¿Vale? Esta misión. En rondas bajas es fácil. En rondas altas es chunga. Trucos ya que os aconsejo. Para este estilo. Para este juego en concreto. A partir de la ronda 13. Vais a ver que hay unos zombies. Que van a una velocidad. Monstruosa. Que prácticamente corren más que tú. A no ser que tengas el stamina. Subido al máximo. Entonces siempre. Lo que tenéis que hacer. Es aprovechar. Y subiros en. En zonas elevadas. Porque digamos que así. Lo que hacen es que el zombie. Que va tan rápido. Pierde tiempo en subir. Y os va a dar un tiempo de respiro. Para que los podáis matar. Mientras que si estáis por abajo. Dando vueltas como locos. Os va a pegar siempre. En cambio aquí siempre os va a dar este margen. ¿Vale? Para respirar. Con la animación que tienen ellos. Después de subir. Pues va a hacer. Que le bajes la velocidad. Así que cualquier misión. Que tengáis así. De campear. O de. O de recolectar. Lápidas. Que la vamos a hacer después de esta. Supongo. Siempre que encontréis una zona un poco elevada. En que los zombies pierdan tiempo. Os recomiendo que os pongáis. Pues la única zona que. ¿Qué es esto? ¿Un cabrón? Vamos a pillarlo. Por cierto. Esta minap. La vamos a comprar. Porque la voy a comprar. Y aprovechamos. Veis que como. Tienen que trepar. Y trepar. Y trepar. Pues te da esos segundos extras. Que os va a permitir. Pues matar a los zombies. Y cargar incluso. Mientras que si vais dando vueltas por abajo. Pues nos va a dar tiempo. Estos zombies son nuevos. Son unos zombies explosivos. Que los podéis usar. Pues para. Se me va a complicar un poquito ahí. Lo demás que como no tengo la armada mejorada. Tengo muy pocas balas. Vale. Pero ya estaría. Y hemos pasado la. La ronda esta. Volvemos a la zona central. Miramos calaveras. A ver si hay alguna interesante. Y mejoraremos el arma. Porque ya tenemos dinero. Yo os recomiendo en este modo de juego. Que lo primero que hagáis. Sea mejorar el arma. ¿Por qué? Porque. Así ya haréis mucho daño. Esto siempre lo he recomendado. Yo en todos los juegos de zombies. Más vale que te mejores las armas primero. Porque si mueres. No pierdes nada. Porque te van a reanimar. Y el arma la vas a conservar. Mientras que si. Tú te compras bebidas. Pier. Y mueres. Pierdes las bebidas. Y las tienes que volver a comprar. Mientras que el arma ya la tienes. Consejo. Cuando estéis en la zona central. Y veáis zombies. ¿Vale? No vayáis como locos a por él. A por ellos. Porque una vez los matéis. Vuelven a respawnear en la misma zona. Entonces es mejor. Matarlos un poco a distancia. Sin llegar a acercarse. Porque veis que vuelven a aparecer. ¿Veis? Entonces mantened una distancia prudencial. Hasta que lo respawne y vamos que se acabe. Bueno. Si vais como locos aquí. Pum, 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 pum. Salen tres. Os acorralan y morís. Entonces id con cuidado. Compramos revive. Ya tenemos las cinco bebidas. O sea, en este mapa solo va a haber cinco bebidas. ¿Qué pasa? Que ahora hay que comprarlas tres veces más. Para tenerlas a nivel cuatro. Que sería el nivel máximo. Metemos la primera mejora a la escopeta. Pienito por aquí. Y tenemos una habilidad lila. Impactos sucesivos. Colores. Azul es mejora de nivel uno. Morado es mejora de nivel dos. Y naranja es mejora de nivel tres. Eso se aplica tanto a las habilidades pasivas como a las armas. Es decir, si tiráis de caja, por ejemplo. Ahora yo tiro de caja. Veis que salen varios colores. Si os salís un arma morada ahora. O nadie va a ser un azul. ¿Veis? Este arma ya está mejorada a nivel uno. Es como si le hubiese metido un paca-pañ. Si os sale morado es nivel dos. Si os sale naranja es nivel tres. Así que, bueno. Veréis que cuando ya matéis zombies tochos en rondas altas. Directamente ya sueltan armas de nivel tres. Vale. Vamos a cosecha. Que es la tercera misión que no habéis visto. Y es en Shinonuma. Esta misión consiste en unos obeliscos. En que tenéis que farmear unas pequeñas lapiditas. Y meterlas. Más de lo mismo. Os vais a encontrar esta misión como en dos escenarios distintos. Entonces un poco prueba-error. Vosotros probáis y veis cuál es la mejor estrategia. Está en solo. La verdad que es bastante complicada en la zona en la que me acaba de salir. En cooperativo no es tan chungo. Veis que pone ruinas depositadas. Ruinas depositadas, perdón. Entonces cuando matéis zombies. Vais a ver que dropean unas cosas. Y tenéis que farnearlas. ¿Qué os recomiendo yo? Que hagáis lo siguiente. Ellos me piden cuatro. En cooperativo os van a pedir siete o nueve. Según los jugadores que seáis. Entonces yo recomiendo siempre. Que metáis todas menos una. Y que ya farmeéis para la siguiente ronda. Ahora lo veréis. ¿Veis? Tenemos cuatro. Ponemos cuatro. Vale. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que ya solo metiendo una. Pasamos de oleada. Y vamos a farmear ya runas para el siguiente obelisco de estos. Que nos va a pedir otras cinco. Vale. Tenemos. Esto lo hacéis siempre que podáis. Porque os va a facilitar el trabajo para la siguiente oleada. Que os aconsejo yo. Que hagáis esto. Si no podéis hacerlo. ¿Vale? Os guardáis por ejemplo una runa como ahora. Y si veis un momento de peligro. Que alguien va a morir. Que aparecen tres gigantes o algo así. Que justo la pongáis. Porque tal cual la pongáis. Veréis que la ronda. O sea que mueren todos los zombies del. Del mapa. Esa la tenemos cinco. Imaginaos que hay un momento crítico ahora. ¿Vale? Que vienen no sé qué tal. Pues hago pam. Y mueren automáticamente. Es una forma de también salvaros el culo. Tenéis las dos opciones. Si está todo controlado. Hacéis lo que os digo. Que es controláis la situación. Ponemos cuatro. Y así ya estemos preparados. Vamos a tirar un mono. ¿Vale? El mono. Lo han mejorado. En el sentido de que. Bueno. Quita mucha vida. Y cuando lo tiráis. Ya explota. O sea ya explota. Ya empieza a hacer efecto. No es eso que rebota en el suelo. Que le han. Han paralizado el lanzamiento. ¿Veis que tardo mucho en lanzarlo? Pero eso sí. Cuando tiráis. Se queda pegado. Y ya funciona. Cuidado que el mono mata ahora. O sea el mono. Si estás muy cerca. Me da en mi vida. Puede ser que me dañe. ¿Veis que me daña? A qué distancia me ha dañado. Todos los explosivos en este juego. Son muy dañinos. Así que. Yo os diría prácticamente. Que los uséis. O sea es mejor. O si los usáis. Que los tiréis a mucha distancia. Porque es que os vais a matar. Por eso los señuelos. Para mí. Son lo mejor. Vale. Ponemos la última. Y ahora aparece en la tercera ubicación. Que es aquí. Metemos cuatro. Ahí hubo una hostia. Y ponemos ya. Y ya la tenemos hecha. Bueno ya hemos visto los tres tipos de misión. Cada diez rondas. Estas tres misiones. Se van a repetir bastante. En las mismas localizaciones. Y cada diez rondas. Puede ser que cambien. Entonces ahora hemos hecho hasta aquí. Pero puede ser que a lo mejor. En la ronda doce. Ya haya cambiado. Y hasta la doce. Puede ser que se repita. Y sea la misma misión. En el mismo sitio. Entonces. Como las vais a ir repitiendo. Vais a ir mejorando. Vuestro nivel de juego. Entonces aprenderéis bastante. Pues todos los respawns. Cuál es la mejor zona. Para estar. Y tal. Por eso digo que es una guía. Que sería casi infinita hacerla. Por ese. Por ese aspecto. Probabilidad de arantizar los enemigos. Mira. Me la pongo porque es morada. Vale. Ya solo nos queda esta zona. Para ya tener. Ah no. No nos quedaría. Sí. Para tener todo el mapa abierto. ¿No? Ya hemos abierto esa. Sí. Vale. Tenemos 1200. Así que nos vamos a comprar los escudos. Los escudos. La primera mejora son 750. La segunda a 1500. La tercera a 3000. La verdad que al principio cuesta farmear. Esto tenéis que ir como locos. Para farmearlo. Vale. Pues vamos a darle ya a la última. Para tener todo el mapa. Esta es Blitz. Que es campeo. Blitz es la de campear. Y es la zona de la granja. Esta es la zona externa. A esta zona central. Así que vamos allá. Vale. Pues ahora tenemos que campear en esta zona de aquí. Cuando campeéis. En rondas altas. Si tenéis el auto reanimación. Es una cosa que os puede venir muy bien. Para salvaros el culo. La auto reanimación está muy rota. La auto reanimación es eso. Que bueno. Ya está en Cold War. Que tú tenías. Si te comprabas un paquetito. Que en este juego vale 3000. Tú te puedes auto reanimar. Cuando caes. ¿Vale? En este juego. Cuando caes. Tienes 40 segundos. Para reanimarte. Es una puta. Es una puta locura. 40 segundos. Entonces. ¿Qué pasa? Si en una ronda como la que estoy ahora. Que es de aguantar. Dos minutos y pico. Palmáis. Pero palmáis cuando quedan. Que os diría yo. 45 segundos. Podríais apurar al máximo. El estar muertos. Para reanimaros al final. Y pasar la ronda. Es decir. Si yo la tuviese un down. No os volváis locos. Reanimándoos. Porque. Vais a tener 40 segundos para hacerlo. Vale. Enemigo. Nuevo a este juego. ¿Vale? Que es muy pesado. Va a estos enemigos. Que van con una metrallada ligera. Que una vez te detectan. Te pueden disparar desde cualquier distancia. ¿Vale? Entonces. Es de los enemigos. Pues bueno. El peor enemigo. Porque. Además de que tiene mucha vida. Te puede atacar. De una distancia. Que hasta. Hasta este juego. Ningún zombie te había atacado. De tan lejos. Como este lo hace. Entonces. Os daré algunos. Algunos truquitos. Para matarlo. Bueno. Las bonificaciones. Igual las. Curamos al máximo. Qué hostia. Me ha dado esto. Armas además de esta. Todo lo que son escopetas. Es lo mejor del juego. ¿Por qué? Porque es un modo de juego. Que consiste mucho en matar. No es un clásico modo de juego de zombies. Que tienes que hacer una estrategia. Que tienes trampas. Que tienes armas especiales. Es un juego que simplemente. O sea. Si eres bueno disparando. Vas a ser bueno. Ya en este juego. Entonces. Lo que interesa en este juego. Como es matar. Es que hagas el máximo daño posible. En menos tiempo. Y eso. Que ahí lo consigue. Las escopetas. Pues son las que tienen todo lo que sea el daño crítico. Pues más bestia. Bueno. Voy a usar un velo de lete. Pero. Vamos a hacer un poquito de bola por ahí. ¿Veis esto que llevo un por dos ahora? Abajo a en medio. Importante. Si veis un por dos a final de ronda. Lo apuráis al máximo. Porque os van a dar el doble de puntos. Las primeras rondas. Cada misión que te pases. Te dan dos mil. Luego cinco mil. Y luego diez mil. ¿Qué quiere decir? Si yo acabo una ronda de diez mil puntos. Con un por dos en activo. En vez de diez mil puntos. Me va a dar veinte mil. Así que. Si veis. Si veis. Bonificaciones de por dos. Apuradlas al máximo. Para que coincida con un final de ronda. Como acabo de hacer. Así ahora mismo. Ya tengo veintipico mil puntos. Es una cosa que la aprendí prácticamente. El primer día. Y dije. Hostia. Esto es una chetada de la hostia. Sobre todo para las primeras rondas. Las primeras rondas. Que necesitamos muchos puntos. Pues la verdad que viene bien. Bueno. Hemos abierto la zona del ayuntamiento. Que le digo yo. Y ahora ya tenemos todo el mapa abierto. Se me ha detectado. Veis lo que os digo. Que mientras matéis no pagan de salir. Pero voy a poner escudete. Vamos a mejorarnos a nivel dos la escopeta. Y vamos a ver que hay aquí. Vamos a poner. Esto inflige más daño de menos rentizados aturdidos. Vale. Tendríamos todo el mapa abierto. Y unos cuantos puntos. Vamos a pillarnos el titán nivel dos. De las cinco bebidas. De las cinco bebidas. Yo recomendaría que en primeras rondas. Os compréis básicamente. Titán y revive. Que son las que os van a permitir aguantar más golpes. El revive ha cambiado el uso en este juego. Así como en los juegos anteriores revive era para reanimar antes a tus compañeros. En este juego lo que hace es que tú regeneras salud más rápido. Es decir, si a mí me pegan un golpe. Pues si no tengo revive. Regenero muy lento. Y si lo tengo al máximo. Pues vais a ver que tal cual te pegan. Tú ya estás regenerando salud. Entonces realmente lo más importante en este juego es escudos. Titán y revive. Así que si caéis en una ronda un poco alta. Vale. Cuando volváis a la zona. A la zona central. No os volváis locos. Yendo a por. Yo que sé. Speed Cola. O la del mordisco. Y primero a por los escudos. Vale. Los escudos van a hacer aguantar alguna hostia más. Luego a por el revive. Y luego a por el titán. O al revés. Titán y revive. Una vez tengáis esas dos. Si lo veis claro. Vais a por las otras bebidas. Si no lo veis claro. Pasáis de ronda. Y seguís. Con nivel 3 de las otras bebidas. Pero con titán y revive. El nivel máximo. Encima son las más fáciles de comprar. Normalmente lo que hace este juego. Es que te tienden boscadas. En todas las bebidas. Ya te la plagan de zombies. Por ejemplo. Imaginaos que yo ahora muero. Vale. Y quiero ir al stamina. Vale. Que está aquí. Pues veis. Vais a ver lo que pasa. ¿Veis lo que pasa? Que está lleno de zombies. Y esto porque es ronda 6. Pero es que en ronda 20 o 25. Está llena de los gordos que habéis visto. Entonces empezáis a matar aquí. ¿Vale? Y vais a ver que no paran de salir. ¿Veis? Y salen más. Y eso no es todo. Sino que cuando tienes un down. Como lo que quieres es rearmarte. Y compártelas todas. Una vez sales de aquí. Te empiezan a perseguir todos los que estaban por aquí. Una vez sales. Por ejemplo. Vamos a otra bebida. Aunque creo que en esa no hay gente. Bueno. Sí que hay gente. Creo. No. Sí. Mira. ¿Veis? Voy a por esta. Pues aquí vas a tener. Ah. Ah bueno. Estos están en el piso de arriba. ¿Qué pasa? Si vas como un loco por todo el mapa. Vas a abrir los respaldos de todas las bebidas. Y se va a volver una locura. Así que id con cuidado en ese aspecto. Vale. Vamos a hacer. Alguna rondita más. Para contaros cuatro cosas más. Una vez abierto todo el mapa. Lo que os he comentado al principio. Es que ya os sale todo el rato la misión aquí. El gran método de este juego. Para que se haga dinámico y tal. Es que haces misión. Respawneas aquí. Compras escudos ahí. Y ya hay alguien dándole a la misión. Si empezáis a dar vueltas por aquí. Espera que compro no sé qué. Espera que compro no sé cuántos. Se va a hacer muy largo. Muy pesado el modo de juego. Vais a morir probablemente. Así que es muy importante para mí. Las diez primeras rondas. Armaos al máximo. Y que ya tengáis prácticamente. La escopeta a nivel 3. Y todas las bebidas a nivel máximo. Es la forma. Que se hace más ameno el modo de juego. Y encima vais a morir poco. Es un modo de juego que. Hasta que no muere nadie. Es fácil. Pero cuando la gente empieza a morir. Se complica mucho. Se complica porque. Primero que tienes que salvarlo. Que a veces no es tarea fácil. Y encima cuando vuelves a la zona central. Tienen que ir a por todas las bebidas. A comprarlas de nuevo. Que se hace bastante jodido. Esta nos ha salido antes. En otra zona. Pues mira. La ronda 6 nos ha cambiado. La zona de Shinonuma. Más de lo mismo. Es seguirla. Todo el rato. Hasta llegar a un punto. Ahora no tenemos. No tenemos ni monos. Ni señuelos. Pero en caso extremo. Que veamos que vamos a morir. Pues tenemos un. Una ulti cargada abajo. Que nos hacemos invisibles. Y salimos del. Del apuro. Todas las zonas. Si miráis el minimapa. Veis que están llenas de. De balas. O sea. Si os quedáis sin munición. Es un modo de juego. Bastante fácil. De conseguir munición. Bueno. Ya nos lo hemos pasado. Esta es la misión más rápida. O sea. Si una partida. Es muy rápida. Es gracias a que hay. Muchas misiones de estas. Como veis. Te pasas una oleada. En un momento. Mientras que la de aguantar. Llega un momento. Que son casi tres minutos. Y la de farmear las cositas. También cuesta bastante. Entonces. Si tenéis una partida. En la que salen muchas misiones de estas. La verdad que. Vais a hacer una ronda alta. En muy poco tiempo. Vale. La luz de la calavera. La luz de la calavera. Te indica. Que acaba de salir. Una mejora. De color naranja. Entonces. Tenéis que ir al tanto. Porque cada vez que veáis. Que esto se ilumina naranja. Quiere decir. Que veis. Impactos sucesivos. Infringen mucho más daño. Pues me la pongo. Vale. Por ahí hay un gordo. Que lo veis ahí. Este gordo. Tiene mucha vida. Vale. En rondas altas. Evidentemente. Tenéis que llevar la escopeta. Para matarlo. Cosas que ayudan a matarlo. Habilidades. Como esta que me he puesto. Que es la de impactos sucesivos. Infringen mucho más daño. Porque tú vas al gordo. Y le haces. Pa 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 pa. Y cada disparo le hace más daño. Otra habilidad. Que va muy bien. Es. Si disparas estando quieto. Lo que pasa. Que no está. Ahora aquí. No aparece. Si disparas estando quieto. Aumenta tu daño. Y si la tienes en nivel naranja. Aunque te muevas un poquito. Después de disparar. Sigues haciendo mucho daño. Esa también va muy bien. Para los gordos. Que va muy bien. También para los gordos. Si tenéis. La que llevo ahora. Probabilidad de rentizar a los enemigos. Con disparos. Esto lo que voy a hacer. Es congelarlos. Y una vez congelados. Si tenéis la habilidad. De. Infringe más daño a enemigos. Rentizados o aturdidos. Les sube el daño muchísimo. Muchísimo. Creo que es. No sé si un 600%. O sea. Es una locura. El daño que les hacéis. Que más cosas. Puede venir bien. El convertido. El convertido. Que creo que tampoco. Excepcional. Pero había convertido enemigos. Con disparos. En morado. Solo conviertes a zombies normales. A normales o explosivos. Si la tenéis en color naranja. Os va a permitir. Hasta convertir a los gordos. Diferencias de las habilidades. Que según si jugáis. Individual o cooperativo. Os recomiendo unas u otras. Si jugáis cooperativos. Si alguien lleva. Esta es muy buena. La de convertir. O la de congelar. En cambio. Si juegas solo. No es tan bueno. Porque tú congelas y conviertes. Pero no haces daño. Entonces la gracia es combinar un poco habilidades. Por eso cuando juegas varios. Hay que hablar. Para ver. Oye tú que te pones. Tal. Para irlas combinando. Si jugáis solo. Tenéis que ir sobre todo. A daño. Y alguna habilidad. Que te permita. Recargar las balas. Solas. O mediante. O mediante. Headshots. Que también está. Está por ahí. Aunque ahora no la tengo. Bueno. Hacemos. Si eso. Bueno. Nos vamos a comprar. El revive. Hacemos una misioncilla más. Y ya damos por fin. Y quitado esto. Porque ya os digo. Podría estar. Horas hablando. Mira aquí te recomiendo hacer esto. Pero como son todas situaciones distintas. Esta es una de las zonas más pasilleras del juego. Porque es la zona. Esa de ahí. Que nos vamos a teleportar ahora. Si cae los primeros días. Pensaba que era de las zonas más complicadas. Y quizá con el paso de los días. Y más vicio. Consiguió que nos de las más jodidas. Vale. Reunir obeliscos. Lápidas de estas. Esta zona. Es una zona de campeón muy buena. Que es esta zona de aquí. Aquí solo te van a venir. O por aquí. O por aquí. O por aquí. Entonces. Tanto si es una misión de campeón. Que te hacen estar aquí. Como esta de farmear. Os quedáis aquí. Y la vais a hacer bastante fácil. Mira que he congelado a uno. Bueno. Esta como es fácil farmear. Vamos a meterla. Otra cosa que no he comentado. La comentaré ahora cuando acabe. Es el tema de las reanimaciones. Este es probablemente el juego más asqueroso. Para reanimar a alguien. O sea. Es un juego. Tienes que estar pegadísimo a él. No te puedes mover nada. Y él no se puede mover nada. O sea. Es una cosa que a mí esta me irrita. Cuando muere alguien. Acostumbrados a los otros modos de juego. Que era bastante fácil. En este es bastante complicado. Bueno. Vais a escuchar los martillazos de fondo. ¿Vale? Mis vecinos llevan en obras. Dos semanas y media. Vamos a matar al gordo. Con la ventaja. De los disparos sucesivos. Que les quitamos mucha vida. Vamos a farmear esto. Vamos a las 5. Normalmente ahora. Tercer obelisco te aparece ahí arriba. Normalmente. Ahora me va a dejar mal. No va a aparecer ahí. Ah, por si ves. Esta misión es free. Velo de Lether. Dura 5 segundos. Esta bastante nerfeado. En comparación a lo que era el Cold War. Pero bueno. Os va a salvar el culo en muchísimas ocasiones. Vale. Ponemos. Y ya tenemos otra ronda pasada. Bueno. Pues esto sería el modo de juego. A partir de A13. Es cuando se complica realmente este modo de juego. Porque es cuando los zombies aparecen. A una velocidad monstruosa. Entonces cuando tenéis que hacer. Pues todo lo que os digo. Campear en sitios altos. Para que ellos pierdan tiempo. Campear en juntitos. Para que se junte el fuego. Y los matéis rápido. Tenéis que evitar. Empezar a correr como locos. Porque si hacéis eso. Lo más normal. Es que acabéis muertos. Vamos a vaciar un poco. Es que es una pesadilla. Que cuando matáis a unos. No paran de respawner. No lo han parado. Infringe mucho más daño al estar inmóvil. Este también cunde bastante. A lo largo del mapa. Además de los cofres. También os encontraréis. Estas cosas rojas. Que si las rompéis. También os dan cosas. También tenéis que ir farmeando. En este aspecto. Tema que os decía del revive. Si por ejemplo. Aquí tengo un tío muerto. Si vosotros os acercáis. Y estáis así. No lo vais a salvar. Os tenéis que poner. Prácticamente encima de él. Por eso que estéis un poquito lejos. No os va a detectar el botón. Yo morí varias veces. Por culpa de esto. Y si empezáis a reanimar. Y probáis por ejemplo. Un 360. O reanimar. Yo a veces. Aunque no hiciese 360. Lo que hacía en zombies era. Me ponía a reanimar. Pero al final. Hacía un poquito así para adelante. Para evitarme la última hostia. Si hacéis eso. También se cancela. Y si el tío que está tumbado. Que lo está reanimando. Se empieza a mover. También se cancela. O sea es una cosa bastante asquerosa. Tema probar caja. Jamás de lo mismo. Como te obligan a probarla. De cara. O sea. Esto ya lo hicieron en Cold War. Que a mí no me gusta nada. Vamos a probar de caja. A ver si nos sale algo morado. Nos ha salido hasta azul. Hay muchas armas. Lo que pasa que os digo. Que acostumbramos a usar básicamente escopeta. Vale. Esta es de color blanco. Esta quiere decir. Que no está mejorada en nivel 1. Cuando las vais cambiando. Se van quedando en el suelo. Vale. Así que. Si queréis cederle a alguien. Algún arma. Podéis. A partir de la ronda 4. Sale el botoncito de extracción. Eso quiere decir. Que ya podéis escapar de la partida. Y bueno. Teóricamente sube los puntos de experiencia. Estaba buscando algún arma. De color lila. Para que la vieseis. Pero en ronda 8. Es más complicado que te la den. Y bueno. Poca cosa más. Que comentaros. Es que es un modo de juego. Muy simple. Que se. Se mejora a base de repetir. Una y otra vez. Tú mismo. Las. Las misiones. No. No os puedo dar muchos más consejos. De lo que. De lo que he hecho. Tenemos escudo de nivel 2. Importante esto. Todo el equipamiento. Ya os digo. Cuidado con los explosivos. Porque os matáis. O sea. Sobre todo. La bomba gamón esta. La bomba gamón esta. Se revienta. Tema de los monos. También cuidado. O sea. Los monos. Habéis visto que antes he tirado uno. Que lo tenía. Más o menos. A esa pared. Y me ha quitado media barra de vida. O sea. Cuando tiráis un mono. Alejaros lo máximo. Porque. También me pasa alguna vez. Morir por culpa de un mono. Y. Poco más. Intentar mejorar esta escopeta. Que llevo en mano al máximo. Y. Bueno. Esperar que salga algún mapa. De zombies normales. Porque. Si no esto ya. El otro día. Bueno. Visteis una partida. Mira de nivel 41. O sea. De ronda 41. Y yo no tengo muchas ganas. De jugar. Mucho más. Estos zombies. Vale. Van acorazados. Cuando disparan. Se vuelven más débiles. Entonces. Aunque suene un poco. Loco. Cuando se ponen a disparar. Es cuando os tenéis. Que abalanzar sobre ellos. Si les disparáis. Cuando están. Cuando están sin miraros. Por así decirlo. O sea. Sin atacar. Les quitáis menos vida. También si les disparas. En la zona de atrás. Que tienen como una mochila. También les quitáis más vida. Pero bueno. Ya os digo que. Lo mejor es acercarse a ellos. Cuando están disparando. Y les metéis. Con esta escopeta. Que tiene mucha cadencia. Les hacéis. Va, 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 va. Que lo reventáis. No hay carpintero. Como tal. Pero hay esto. Que se llama blindaje máximo. Que lo que te hace. Es cargarte los escudos al máximo. Vale. Ya la hemos matado. Y ahora escapamos. Y para escapar. What? Está aquí o no? Sí, ¿no? Usamos velo del éter. Nos hacemos invisibles. Y escapamos. Pues bueno. Esto es este modo del juego. Ya os digo. No os puedo dar muchos más consejos. Ya que. Es esto. Y como todo se plantea. En base a tres misiones. En zonas distintas. Digamos que cada zona. Tiene sus truquitos. Hacer una guía. Explicando todo esto. Y tal. Además de ser un coñazo. Sería insoportable de ver. Y considero que. Para este modo de juego. Que va a jugar poca gente. Este modo de juego. La gente que va a jugarlo. Realmente ya sabe todo esto. Que estoy diciendo. Entonces no. No lo veo muy. Muy útil. Pues bueno gente. Aquí acaba Deranfang. No creo que juegue más. A no ser que le metan alguna novedad. O quizás si surge alguna partida. Me la proponen. Puedo jugar. Pero ya. Por mí ya no voy a jugar. Porque. Ya tengo. Bueno. Soy. Soy el prestigio. Llegué al nivel máximo. Con lo que ya tengo todo desbloqueado. Tengo la mejor arma. Que es esta escopeta. Mejora al máxima. Y me he hecho una 41 a 3 players. Que. A ver. Tampoco es una super partida. Porque son dos horas y media de partida. Pero. Daba la sensación. Como que. Bueno. Me he hecho la 41. Pero. Si estuviésemos una hora más. Pues nos haríamos la 60. ¿Sabes? No. Luego es un modo de juego. Bastante machacón. Como es un modo de juego. Que disparas mucho. No es tan relajante. Como podrían ser unos zombies. En los que tú acumulas. Pegas un disparo de thunder. Y matas a 24. O activas una trampa. Y matas a 30 zombies. Estás todo el rato con la escopeta. Pum, 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 pum. Y es un modo de juego. Que a mí personalmente. Me cansa mucho. Es decir. Acabo una partida de dos horas y media. Con el dedo que me duele. La cabeza me duele. De escuchar tanto disparo. Mientras que los zombies. Más. Los antiguos. Podría estar jugando. Cuatro o cinco horas. Que más o menos acababa bien. Porque con el tema de las trampas. Y las armas especiales. Se hacía un poco más ameno de matar. Pues bueno gente. Eso ha sido todo. Un saludito. Y esperemos que salga. Un mapa nuevo. Hasta pronto.